Vamos a hablar del origen aparente de los pares craneales como tenemos acá. Es un tema de neuroanatomía y de anatomía de cabeza y cuello. Pongan mucha atención si tienen pregunta, ahí tenemos el chat activo para que ustedes pregunten lo que quieran. Tenemos los nervios craneales o pares craneales. Es importante conocer que existen doce pares de nervios y esos nervios se van a enumerar en números romanos. Estos nervios se van a clasificar en tres grupos importantes. Tenemos los nervios puramente motores. Tenemos los motores. El número tres, llamado oculomotor o motor ocular común. Número cuatro, patético o troclear. El sexto, motor ocular externo o abducen. El número once, que es el nervio accesorio o espinal. Y tenemos el número doce, que es el hipogloso. Esos son puramente motores. Tenemos los sensitivos. Esos sensitivos, ahí tenemos el pal craneal número uno, el sensitivo, el olfatorio. Pal craneal número dos, nervio óptico. Y el octavo pal craneal son sensitivos. Por último tenemos la clasificación de los pares craneales mixtos. Acá tenemos el pal craneal número cinco, que es el trigémino. Pal craneal número siete, que es el nervio facial. El noveno, que es el glosofaringeo. Y el número diez, que es el vago o neumogástrico. Esa es la clasificación que ustedes tienen que tener en cuenta con relación a esos pares craneales. Vamos a conocer lo que es origen aparente, para que ustedes tengan en cuenta de qué estaremos hablando a continuación. El origen aparente es la fibra nerviosa, o el lugar de origen, en el encéfalo de esos pares craneales. Vamos a conocer de dónde se origina. Ya hablando del origen real, el origen real viene siendo la neurona, o el núcleo, que da origen a ese nervio. Acá vamos a tener los pares craneales que podemos evidenciar a nivel del encéfalo. No tocaremos el pal craneal número uno y el pal craneal número dos, ya que estos pares craneales se consideran como una proyección hacia el sistema nervioso. Y por su origen, que estará ubicado a nivel del globo ocular y a nivel de las fosas nasales. Estos no se originan en el encéfalo, se originan fuera del encéfalo. Uno se origina a nivel de las células bipolares de la mucosa olfatoria, que es el primer pal craneal, nervio olfatorio. Y el segundo, que es el nervio óptico, se va a originar a nivel del globo ocular, específicamente en la retina. Vamos a ver el origen de los pares craneales número tres hasta el doceavo. Conocer el origen aparente de cada uno de ellos es importante. Acá tenemos el nervio oculomotor, o tercer pal craneal, este que se ve acá. Este pal craneal, recordar que es puramente motor, su origen aparente va a ser a nivel del mesencéfalo, en la cara anterior del mesencéfalo. Específicamente en la fosa interpeduncular. Acá tenemos, fosa interpeduncular, cara anterior del mesencéfalo. Ese es el origen aparente del pal craneal número tres, conocido como motor ocular común o nervio óculomotor. Tenemos acá el pal craneal número cuatro. Este se origina en la cara posterior del mesencéfalo, específicamente debajo de los colículos inferiores. Esta estructura acá, que tiene cuatro eminencias, se llama tubérculo cuadrigémino, o también conocido como colículos superiores, esto que están acá, y colículos inferiores, lo que se ven acá. Entonces, en la cara posterior del mesencéfalo, específicamente debajo de los colículos inferiores, tenemos el origen aparente del nervio patético o troclear. Cuarto pal craneal. Entendido. Origen aparente del patético o troclear en la cara posterior del mesencéfalo, debajo de los colículos inferiores. Ese es su origen importante que ustedes tienen que conocer. Único pal craneal que se originará en la cara posterior del mesencéfalo o en la cara posterior del tallo encefálico. Este se va a hacer anterior abrazando los pedúnculos cerebrales, como lo vemos aquí. Se va a evidenciar en la cara anterior del mesencéfalo cuando abraza los pedúnculos cerebrales. Esta estructura se llama puente. Recordar que en el mesencéfalo solamente tenemos pal craneal número 3 y el pal craneal número 4 en el mesencéfalo. Pasando al puente, que es esta estructura, en el puente, en su cara superolateral, encontramos aquí el quinto pal craneal, conocido como nervio trigémino. El origen aparente del nervio trigémino estará ubicado en la cara superolateral del puente. Acá podemos ver dos tipos de fibras. Recordar que este es un nervio mixto. Ya los dos mencionados anteriormente son puramente motores. Este nervio que se ve acá es el trigémino, el cual tiene fibras. Estas son las fibras motoras, las finas, y las gruesas son las fibras sensitivas. Recordar ese tipo de identificación. Estas son las motoras del nervio trigémino, las finas, y las más gruesas son las fibras sensitivas. Compartan el video por favor con más personas para que lo puedan seguir viendo y así puedan disfrutar de este contenido. Recordar esto, miren. Fibras sensitivas son las gruesas, fibras motoras son las finas. Nervio trigémino, quinto pal craneal. Luego pasamos acá entre el puente y el bulbo. Esto acá es bulbo raquidio. O médula oblongada. Este surco que se ve acá se llama surco vulvo pontino. Surco vulvo pontino. También conocido como surco vulvo protuberancial. O también conocido como surco punto medular. En ese surco vulvo pontino, vulvo protuberancial o punto medular, como ustedes quieran llamarle, se van a originar los siguientes pares craneales. Acá tenemos este pal craneal que se ve aquí, nos quedamos aquí en el quinto. Este pal craneal es el número 6 llamado nervio motor ocular externo o adducens. Este va a originarse en el surco vulvo pontino, específicamente por encima de las pirámides vulvares. Luego tenemos acá, por encima de las olivas, lateralmente al nervio adducen, tenemos el origen aparente del nervio facial, que es este que se ve aquí. Se encuentra también el mismo surco vulvo pontino. Lateralmente del facial, tenemos este chiquito que se ve acá, que se llama nervio intermediario de Riceberg, que es el ramo sensitivo del facial. Ese es un ramo del facial. Y tenemos por último, este que se ve acá, que es el nervio vestíbulo coclear. Nervio vestíbulo coclear, que es el octavo pal craneal. También conocido como nervio auditivo o estatua acústica. Esos son los pares craneales, si ustedes se dan cuenta, vamos a ir enumerándolo de arriba hacia abajo. Por ejemplo, esto acá correspondería al segundo pal craneal, pero no lo vamos a hablar como mencionamos anteriormente. Esto pertenece a la representación del quiasma óptico. Y esto acá correspondería a la parte del primer pal craneal, correspondiente esa estructura al tracto olfatorio. Ahí tenemos primer pal craneal, segundo pal craneal, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Si ustedes se dan cuenta, céfalo caudal, desde arriba hacia abajo. Podemos ver también acá los siguientes pares craneales, que se van a encontrar exclusivamente en el bulbo raquidio. En el bulbo raquidio tenemos esta estructura que se ve acá, se llama surco posterolateral o surco retroolivar. Esta de eminencia se llama oliva. Esta de la oliva, tenemos un surco delante de la oliva, que se llama preolivar, y un surco detrás de la oliva, que se llama retroolivar. También le podemos llamar surco anterolateral, a este, y a este surco posterolateral. En el surco posterolateral tenemos el origen de tres pares craneales, de superior a inferior, aquí tenemos este pal craneal, el más superior, nos quedamos en el octavo. Este acá es el noveno pal craneal, llamado nervio glosofaringeo. Ahí tenemos. Debajo del glosofaringeo tenemos el décimo pal craneal, que es el nervio vago o neumogástrico. Nervio vago o neumogástrico estará en el surco retroolivar, debajo del origen del glosofaringeo. Acá, número 10. Luego tenemos el nervio accesorio. Recordar con este nervio accesorio, que es el número 11, tiene dos orígenes. Tiene un origen cefálico, o craneal, y un origen espinal. Esta porción que se ve acá es el origen espinal, del nervio espinal, que se va a originar en los seis primeros nervios espinales. Luego penetra el agujero magno, y va a salir del cráneo por el agujero rasgado posterior. Pero antes de eso, se va a unir a este, que se origina del surco retroolivar, formando así el nervio accesorio, o espinal. Y por último, jóvenes, acá tenemos este nervio, que son de 10 a 12 raicillas, según lo describen los autores. Es el nervio hipogloso, originándose en el surco preolivar, o surco anterolateral. Y ahí culminamos con esos pares craneales. Saber que los pares craneales jóvenes, o nervios craneales, son 12. Y es importante conocer el origen aparente de cada uno de ellos. Recordar, en el mesencefalo, se van a originar dos pares craneales. Uno en la cara anterior, en la fosa interplanuncular, que es el tercer par craneal. Vamos a cambiar los colores. El tercer y el cuarto par craneal se originan a nivel de mesencefalo. El quinto par craneal, por sí solo, se va a originar en el puente, cara superolateral del puente. Estos tres que se ven acá, se originan en el surco burbo-pontino, entre el puente y el burbo-raquídeo. Y estos que se ven acá, los últimos cuatro pares craneales, se van a originar en el burbo-raquídeo. Estos son pares craneales exclusivamente vulvares, estos son entre el burbo y el puente, este es exclusivamente pontino, y estos son mesencefálicos. Recordar que el primero y el segundo no se originan en el encéfalo, sino fuera del encéfalo. Este, en la fosa nasal, en la mucosa olfatoria, y este, en el globo ocular, células bipolares de la retina. Si tienen preguntas, por favor, pueden hacer sus comentarios. Más adelante vamos a hablar detalladamente de cada uno de esos pares craneales. Lo que quería mostrar acá es el origen aparente de cada uno de ellos. También conocer las estructuras que inervan. Para eso lo hablaremos con más detalle cuando hablemos del origen real y las estructuras que inervan con sus distintos ramos. Por donde sale del cráneo, también es importante conocer eso. Entonces, en el próximo video, jóvenes, vamos a hablar del origen real de los pares craneales, para así poderlo dar en tres clases. Así que queden bien y nos vemos en una próxima. Bye.